¡Ahhh! 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 ¡Tambí la Thomas! ¡Ahhh! ¡Tambí! ¡Por fin, Tama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gamila! 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 Este lugar está lleno. Lleno, no alcanzo hasta la calle allá al fondo. ¡Gamila! 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 Solo te amaba a ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y yo te pude suerte en mí Y cada vez que miro al pasado Es un mundo que a tu lado Siempre te lo nací Tú me has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para vivir 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 No tengo statut Y el extraño que pedía lo que no conocía Y que en ti la escondía ¡Bendita lluvia! Y me refresco un poquito Se les extrañaba muchísimo México ¿Están listos para cantar? ¡Sí! ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal!